Estamos de regreso y les cuento que durante el 2020 la Fundación Mingas por el Mar notó un incremento en los desechos de distintos bosques de la ciudad de Guayaquil, como fundas plásticas, como globos y también otros objetos por la falta de tachos de basura. Esta problemática dio paso a la creación de una iniciativa que busca conectar a la comunidad con la naturaleza, sobre todo los bosques de la ciudad. Así que a continuación les vamos a presentar los detalles de este proyecto en nuestro segmento Eco en Boda. Un Bosque Mil Respiros es el nombre de la campaña socioambiental que está desarrollando la Fundación Mingas por el Mar en Guayaquil, con el objetivo de que la ciudadanía conozca los bosques que existen en la ciudad, pero además aprenda a cuidarlos. Nosotros en la Fundación siempre realizamos estas limpiezas, no solamente en playas como tal, sino en diferentes lugares. Y acá en Guayaquil lo que más hacemos son limpiezas en bosques. Entonces nosotros nos dimos cuenta que hay bastante basura en estos sitios, en las diferentes áreas naturales que tiene Guayaquil. Porque muchas personas no saben que Guayaquil tiene varios bosques, varios lugares súper lindos que ellos pueden visitar, que son al aire libre y que pueden realizar un sinnúmero de cosas. Para llevar a cabo esta campaña, la Fundación realizó una guía completa con todos los bosques y senderos que existen en Guayaquil y ya han desarrollado distintas actividades en lugares como Cerro Paraíso y Palo Santo. Las limpiezas las hacemos una vez por mes. Nosotros queremos tratar de hacer esto lo más didáctico posible. Entonces, por ejemplo, nos gusta hacer senderismo, que creo que es una de las cosas más importantes porque así las personas como que se conectan con el lugar. Ahora en unas dos semanas vamos a hacer una actividad en el bosque Cerro Blanco también. Es importante mencionar también que todo lo recolectado en las mingas que realizan cumple un proceso de reciclaje. Trabajamos de la mano con diferentes empresas de reciclaje que ellos nos dicen qué materiales podemos llevarles para que ellos puedan reciclar. Para ser parte de esta campaña y ayudar a la conservación de los bosques de Guayaquil, los interesados deben llenar una solicitud de voluntariado que se encuentra en la página web www.mingasporelmar.org. Además, puedes seguirlos en las redes sociales donde encontrará toda la información de los próximos eventos.